Día 14 de vlog, dos semanitas con un vídeo diario, a ver si me lo agradecéis el esfuerzo que hago. En fin, vuelvo a estar en la pick-up porque luego voy a estar yendo hacia el circuito, porque ayer, los que me seguís en Instagram, me visteis haciendo un poco locuras con la pick-up, ya que, bueno, pues como que llevamos dos meses y medio parados por el tema del COVID, las hierbas en el circuito han crecido, que no os lo podéis imaginar, tenemos pinchos de estos de más de dos metros de alto. Entonces, bueno, pasé un poco con la pick-up, a lo loco, para pisarlo todo un poco, pero dado que la semana que viene arrancamos los cursos aquí en el circuito, hay que sanearlo un poco. Así que he ido a la ferretería, he comprado, al loro, eh, he comprado cadena de la gorda y, bueno, a ver cómo funciona el invento. Voy a probar de atar una de las tablas que tenemos, traviesas de tren, con la cadena, y pasar con la pick-up a ver si consigo lo que es, bueno, como mínimo quitar el máximo posible de mala hierba que hay, porque tenemos una desbrozadora, pero es imposible, o sea, el circuito hace 20.000 metros cuadrados. Obviamente no están todos cubiertos de hierba, sino, pues sería imposible, pero hay muchos metros, muchos metros cuadrados llenos de hierba que hay que pulir. Así que, bueno, ahora os enseño el invento que voy a hacer y a ver si lo rompo todo o funciona. Un poco mi vida se resume en ser absolutamente inconsciente en todo lo que hago. Y a veces las cosas salen bien y a veces salen mal. Entonces, ahora vamos a comprobar si esta idea loca sale bien, sale mal o no muere nadie, ¿vale? Lo vamos a intentar que no muera nadie. ¿Vale? Aquí tenemos la tabla con la cadena pasando sin atarlo, o sea, sin atarlo, simplemente pasado encima de lo que es la bola de remolque, para que se pueda desengancharse, la cosa sería mucho, y una cadenita más pequeña, a ver si se ve por ahí, una, a ver si lo pongo por aquí, una cadenita más pequeña, para, bueno, la idea es intentar un poco que el tronco lo aplaste todo y que las cadenas se quede la hierba enganchada y la boda la pueda ir arrastrando, ¿vale? Así que nada, vamos a probar aquí ahora, que como podéis ver, esto ahora mismo está hecho un desastre. Vamos a ver si pasando con la pick-up le arranca el subchasis o funciona. En fin, no hagáis estas cosas en casa, ¿vale? Ya las hago yo por vosotros y probamos a ver qué tal va todo. Venga, a ver si funciona. Ha salido mucho mejor de lo que me esperaba, aunque hay que mejorar el sistema. Ahora que ya he hecho la prueba del concepto y he visto que más o menos la pick-up no se parte y el tronco hace su trabajo, voy a tener que ponerle como unos pinchos o algo, ahora pensaré a ver qué pongo, en los eslabones para que arrastre la hierba, porque la pisa toda, pero la cadena pesa poco y no se queda la hierba pillada y no la arrastra. Pero vamos, si habéis visto ahora con el dron, quedaba muy claro que donde pasaba yo, de hecho esto, aquí antes no se podía estar, la hierba llegaba, vamos, me pasaba por encima del vidrio de la pick-up y ahora está todo bien pisado en el suelo, con la intención de que se seque un poco y se muera y habrá que hacer un par de repasadas con la esbrozadora, pero la verdad es que, como decía ese del equipo A, me encanta que los planes salgan bien. Creo que a esas tatuas de la película a nadie le va a sorprender que, bueno, os hacéis una idea de qué va a pasar con esta valla, ¿no? Sí, amigos, sí, está pasando. Yo no garantizo resultados, pero que no se ha dicho que no le he puesto empeño, ¿vale? Ahí tenemos la valla al chá al suelo con las dos cadenas, la traviesa y ahora sí que ya, que sea lo que Dios quiera. Vamos a darle la picama, a ver qué tal. Vamos, hoy estoy que me salgo. Dos inventos y los dos más o menos han funcionado. Todavía está la valla más o menos entera y la verdad que ahora se nota que la hierba queda un poco más chafada, con lo cual yo tengo la esperanza de que si dejamos que se seque un poco, espero haberla matado un poco ahora, y si dejamos que se seque, luego será más fácil de, con un rastrillo o con algo, acabarla de recoger. A ver, en la foto que he colgado antes en redes, en Instagram, me decíais, hombre, eso mejor una desbrozadora. Chavales, que aquí hay 20.000 metros cuadrados. A ver si, no sé si habéis visto alguna vez en una desbrozadora, pero hacer más de 50 metros cuadrados con una desbrozadora ya es un curro de la hostia. 20.000, vamos, estoy aquí hasta el mes que viene cortando con la maquinilla. Eso es para hacer los rincones y cosas un poco más pequeñas, pero cuando tienes aquí toda esta excesión, hay que ir a lo grande. A ver, antes de que se me olvide, que estoy aquí en la pick-up, me voy para el local, y luego ya creo que daré por finalizar el vlog, así que la locura que he visto hoy es para arrancar los cursos a partir del 6 de junio, que ya tocaba, llevamos dos meses y pico sin poder hacer cursos aquí en Twin Trial, y a partir del 6 ya empezamos, lo tenemos lleno, estamos lanzando nuevas fechas, así que si estás planteándote hacer un curso, échale un ojo a la web, que iremos colocando el calendario un poco reformateado con lo que se ha podido hacer con estos días. Tenemos muchos bailes de fechas, ya lo sabéis, estamos en lo que estamos y la situación es la que es, con lo cual al final intentamos adaptarnos lo mejor posible. Pero, ayer hicimos aquí el Power Lab con la gesita, que la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Es de las... parece que mi trabajo solo sea esto, y en realidad esto ya lo he visto y lo grabamos aquí en media horita, y luego había que ir corriendo al local, editar el vídeo del vlog, editar el vídeo para el Power Lab, preparar todo el tema del directo. El jueves es el día más excesante de la semana para mí y para Carles, sin duda alguna, porque aparte del trabajo diario que tenemos, se nos acumula todo el trabajo del Twinte del Trolls, que es en directo, con lo cual no puede fallar, se nos fue la luz a las 6 y cuarto una vez y a las 6 y media, o sea, media hora antes del directo, se fue la luz del local, no sabíamos lo que pasaba, empezamos a desenchufar cosas, en fin, una locura. Pero bueno, lo del Power Talks, digo, lo del Power Lab, que a todo el mundo os ha gustado mucho, y a mí también, y a Carles también, lo hicimos con la G-Sita y la idea es irlo haciendo con varias motos, ¿vale? O sea, si tienes una moto trail y te gustaría, igual no te gustaría, pero y te gustaría que le diéramos un Power Lab para poner en la clasificación oficial, pues nada, contacta conmigo, no aquí en los comentarios, si es un poco loco, mándame un correo y saca arrobatwintrail.com qué modelo de moto y te gustaría venir. Obviamente, todo aquel que se ofrezca a dejarnos su moto para hacer un Power Lab, por supuestísimo que, como ya os decimos en el vídeo, no lo vamos a, o sea, no exprimimos la moto como para romperla, ni mucho menos, de hecho, aquí lo puedo contar porque siempre te comité en el canal de YouTube, en el canal de Twin Trail no lo puedo decir, pero vamos vestidos de motero, pero vamos sin protecciones, vamos con el jersey de pantalón, pero no llevamos ni peto ni rodilleras, sí llevamos botas y sí llevamos casco, obviamente, pero para que veáis un poco que nos dejamos mucho margen de seguridad, no vamos a caernos, no vamos a romper nada, ¿vale? A ver, todo se puede romper en esta vida, pero que el objetivo siempre es de dar una vuelta a un ritmo alto, pero sin arriesgar. Entonces, lo que os decía, si tienes una moto trail que te gustaría verla en el Power Lab, vente un jueves, le damos una vuelta a nosotros y, por supuesto, te vas a poder dar una vuelta tú en el Power Lab para ver también tu tiempo y, quién sabe, igual nos ganas, ¿eh? Y formas parte igual del equipo de... Igual te fichamos como stick particular de Twin Trail. Nada. Eso sé que a muchos nos da miedo que rompamos la moto, solo transmitir a la confianza de que, a ver, no os vamos a romper la moto, vamos a divertirnos, a marcar una tabla de tiempos y a pasar un rato entretenido. Igual nos sorprende una moto que... La G-Sita, la verdad es que yo venía pensando para aquí, digo, oye, a ver si va a ser que va a marcar el mejor tiempo la G-Sita, porque al final, como ayer hablamos en el Twin Trail Talks, el tema de... Mi moto tiene tantos caballos, bueno, es importante hasta cierto punto, luego falta ver la potencia, luego falta ver la manejabilidad, y aquí el circuito este es bastante técnico, no te da para ponerte a 200, ni mucho menos. De hecho, la G-Sita no la pasamos de segunda, primera y segunda todo el rato, con lo cual influyen otros factores en la moto, y puede que nos sorprenda ver, pues, motos de a priori más patosas, pues que se les ha dado bastante bien, y motos que deberían ser mejores, que están más abajo en la tabla, así que eso se irá viendo. Pero, pero bueno, lo pasamos bien con Martín, la verdad es que el vídeo de ayer, yo estoy encantado de cómo fue, y los comentarios de la gente así lo demuestran, todo el mundo está contento, y ya sabes, si tienes ahí una moto trail que quieres ver su clasificación, ver cómo se comporta de verdad en un circuito de habilidad, te la traes, me contactas, la traemos un jueves y la disfrutamos. Y, por último, muchos me habéis pedido que hable sobre la KTM 690, que siempre rajo mucho de ella, y la verdad es que me da un poco de miedo, porque no voy a decir nada bueno de esa moto, y ya de normal, en los Twin Trial Talks, muchos se ofenden, y casi nos insultáis, porque hablamos mal de vuestra moto, y, bueno, no entendéis que al final se trata de un programa casi casi de humor, entonces, a mí me gustan todas, yo me las compraría todas, pero algunas me gustan más que otras, y sobre todo, pues hombre, para, como dije ayer, para hablar bien de una moto, ya tenéis las revistas, y si os conectáis con Twin Trial, con Twin Trial Talks, y habláis con Carlos y conmigo, somos cínicos, y vamos a buscar siempre ahí, el detalle malo, y nos cebamos con eso, pero la 690 es la moto que realmente le tengo bastante odio, es de las pocas motos que odio bastante, de las pocas que he tenido, he tenido muchas motos, y hay dos motos, a las que no les tengo demasiado cariño, una es la KTM 690, y la otra, igual os lo cuento algún día, entonces quería hacer el vídeo hablando de 690, pero me da miedo, porque sé que voy a recibir amenazas en casa, por lo que diga de ella, pero, oye, no sé, al final, si te ofendes porque habla mal de tu moto, pues tienes un problema, porque al final, si a ti te gusta, pues disfrútala, a mí no me gusta nada, o sea que posiblemente mañana, venga va, me comprometo, mañana blog número 15, va a ser la hecatombe, voy a hablar de la KTM 690, todas las cosas que me gustan, que eso va a ser muy rápido, y todas las cosas que no me gustan, que igual va a ser el blog más largo, de toda la temporada, vale, bueno esto es todo, ayer me despedí muy a lo bruto, hoy lo hago como Dios manda, ya sabéis, like y suscribirte si ha gustado, des like y des suscribirte si no te ha gustado, y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.